Namaste, escenario nuevo, ropa de calle. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a hablaros sobre salud. ¿Cómo o con qué me lavo yo la cabeza? Que sea súper respetuosa con el medio ambiente y que tengas y te quede un pelo sedoso, brillante, fuerte y natural. Y en este escenario de mi baño en casa me he dicho, ojo, pues porque también me pedís información sobre salud, me habéis pedido vídeos de ayuno que haré. Pero hoy os quería comentar, porque claro, cuando generas conciencia a través de la meditación, del yoga o de la propia naturaleza, de donde la tomes, de donde la obtengas, llega un momento en que intentas o tienes que ser muy coherente con todo, absolutamente todo. El champú que usas, la crema, respetuosa con el medio ambiente, madre tierra y respetuosa contigo, porque tú también eres madre tierra. Además de todo esto, en la coronilla está nuestro chaca saharrara, nuestro chaca corona. Y si ahí introducimos sustancias que no son naturales, pues dificultamos bastante esa conexión con la divinidad. Por lo tanto, cualquier champú, cualquier crema suavizante, cualquier mascarilla que no sea natural, pues bueno, deja un residuo en esta zona que es muy sensible, saharrara. Y entonces tu conexión también se queda ligeramente limitada. Si pretendes tener mayor conexión a nivel espiritual, cuida tu cuerpo, cuida tu mente y cuida tu entorno, madre tierra. Lo primero, como veis, es mi pelo natural y ya hace muchos años que me dejé mis canitas. Me llevo mi proceso de verme mal, como siempre suele pasar, ¿no? El ego. Y después de vencerlo, pues estoy encantadísima con mi pelo natural tal cual, como está. Segundo, gracias Olga, es una alumna a la que le tengo mucho cariño, que gracias a ella me dio una información súper buena, ¿no? Con las semillas de lino. Hervir unas poquitas semillas de lino, una cucharada sopera, las pones en un poquito de agua y cuando empiezas a hervir, los dejas medio minuto, un minuto, las retiras del fuego y seguido, seguido, las cuelas. El líquido que te queda es un maravilloso fijador del pelo y para hidratarlo, para los rizos. Eso es lo que uso. Le pongo unas gotitas de vainilla o la esencia que tú quieras y nada, pues me lavo la cabeza y lo hago con, atención, nada de residuos de plásticos para el planeta. Bicarbonato alimentario, bicarbonato sódico, dos cucharadas soperas en ese caldito de las semillas de lino y lo mezclo también con una cucharada sopera de vinagre de manzana ecológico. Esa mezcla es la que me doy en el pelo, ¿vale? Yo me lo doy en seco. Hago bastante cantidad, quiero decir, pues puedes duplicarlo o simplemente al echarle un poquito más de líquido, pues te lo frotas por todo el pelo. Yo estoy así masajeando un ratito, así por todo, por todo, dando masaje amoroso a mi cabeza, diciéndole a mi cuero cabelludo y a mi pelo, que es fantástico, que lo amo, que lo quiero, como el resto de mi cuerpo. Y después de ese masaje y nutricio, al cabo de un ratito, lo puedo dejar pues como dos minutos o algo así, no sé, estoy calculando aproximado y me lo aclaro. Lo aclaro bien, le vuelvo a dar, o cuando ya me lo he secado, bueno, me lo he empapado con la toalla, dejo la toalla un ratito que quite la humedad y le vuelvo a dar ese líquido que tengo ya aparte, no es para el champú, sino el que tengo aparte de las semillas de lino, solamente semillas de lino, el líquido de semillas de lino, que aguanta muy bien fuera de frigorífico, por cierto, si le echáis aceites esenciales, de vainilla, de rosa, de lo que tú quieras. Y me vuelvo a poner un poquitín, a modo de fijador, me hago así, me lo voy haciendo así, por todo el pelo. Qué presumidas, ¿eh? Y nada, si acaso quieres que te quede un poquito más voluminoso o despeinado, como a mí me gusta, natural, pues puedes darte un difusor y listo. Esto quería compartir desde el canal de AmarYoga, aunque no es en sí mismo una sesión de yoga, sí que es información importante, yo la considero así, para llevar una vida sana también en la limpieza de tu cuerpo, en la limpieza interior, en la limpieza de la mente, en la limpieza del alma. Bueno, próximo vídeo hablaré sobre el ayuno intermitente. Yo ya sabéis que hace ya tiempo que como una vez al día, salvo excepciones que me puedo permitir, sociales, familiares, pero mi rutina es una comida al día y de este tema que me habéis pedido sobre el ayuno y la alimentación saludable, hablaré en otro vídeo. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, pónmelo en los comentarios, estaré encantada, me encanta leerte, me encanta contestarte, ya lo sabes, así que compartimos la experiencia y tus dudas. Gracias. Namasté, tachán. Os saludo hoy desde mi baño. Que seáis muy felices. Namasté. Qué guapa estoy, ¿eh? Como no me lo dice mi abuela, pues me lo digo yo. Chao.